Mi nombre es Citi Aprieto. Bueno, soy de seguridad competición. Agradezco mucho a mi profesor de haberme dado esta oportunidad de poder participar en el Super 12 y agradezco a quienes nos han invitado a poder participar en este evento. Espero dar lo mejor de mí. Me considero que estoy capaz y que puedo avanzar. Bueno, mucha suerte a todas las competidoras. Y bueno, va a ser un honor poder participar del evento.